el siglo 21 es hoy episodio del día 14 verdad si 14 de octubre de 2015 según eso mañana será 15 del 10 del 15 a bonito número para mañana bueno salió ya ya está disponible en speaker la aplicación para windows y para mac si hoy salí a la calle utilizando la aplicación de speaker en el teléfono móvil sin embargo en la conexión de internet me jugó una mala pasada así que complemento lo que había emitido originalmente con esto que te cuento aquí a partir de hoy 14 de octubre está disponible la aplicación para escritorio de speaker studio es una aplicación que yo tuve la fortuna de estar probando como beta tester durante algunas semanas y pude hacer las pruebas emitir escribirle a los desarrolladores contándoles que me había funcionado bien y que necesitaba un poquito más de atención me sentí muy bien con eso y ahora hoy por fin 14 de octubre está disponible para todos y de manera gratuita la aplicación para escritorio para computadoras de escritorio es decir no es para teléfonos ni para tabletas sino para sistemas mac y para sistemas windows la aplicación está disponible en speaker puntocom y te la recomiendo funciona muy bien para todos los que quieren hacer podcast tienen todo allí disponible para hacerlo incluso la opción de recibir llamadas vía skype o también si tú lo quieres puedes hacerlo vía facetime o vía hangout o lo que sea puedes recibir esas llamadas y grabar los episodios podcast con esas llamadas grabadas o emitirlos en directo también puedes poner tus propias canciones tus músicas añadir efectos lo que quieras es buenísima la aplicación y te la recomiendo desde el siglo 21 es hoy de eso se trataba el episodio pero hoy tuve dos partes en el episodio que no quedó grabado así que te prometo que luego haré un nuevo episodio con lo que ocurrió en la segunda parte un adelanto una muestra de lo que pasaba aunque ahora hay mucho acceso a internet en esa zona y eso pero es gente que todavía es muy agradecida con la tierra y con el agua y con la naturaleza y eso me parece a mí súper bonito es lo que me gusta que de que mi familia viva allí por ejemplo mi padre es una persona que viene a la ciudad en este caso vino para verme esa es la voz de giovanni ardila el podcaster de geovardila from the streets y también del podcast el fotógrafo del viernes él nació en bogotá en mi ciudad pero lleva varios años viviendo en madrid en españa y regresó a bogotá por vacaciones y nos pusimos una cita y nos juntamos a charlar fue interesante porque estuvimos hablando creíamos que estábamos transmitiendo en directo pero no salió todo en directo y creo que eso puede ser incluso más bonito porque me permite la perfecta excusa para volver a programar una reunión y tomarme un café con giovanni ardila de geovardila from the streets y volver a hacer podcast con él desde un café como lo que hicimos hoy un café de barrio un cafecito en el barrio muy cerca en el sitio en el que él creció vivió su infancia y juventud y yo también así que fue una experiencia bellísima que quiero compartir contigo en ese fragmento que viste estábamos hablando sobre los padres de giovanni que viven en la zona de los llanos orientales de colombia la zona de la llanura que compartimos con venezuela es una zona geográfica y cultural compartida entre colombia y venezuela y allí viven los padres de giovanni por ejemplo mi padre es una persona que viene a la ciudad en este caso vino para verme aunque ahora hay mucho acceso a internet en esa zona y eso pero gente que todavía es muy agradecida con la tierra y con el agua y con la naturaleza y eso me parece a mí súper bonito es lo que me gusta que mi familia viva allí fue un encuentro muy bonito yo me tomé un tinto por supuesto y giovanni se pidió un té chai y dayana la novia de giovanni se fue no me acuerdo qué fue lo que pidió ella caramba qué descuidado soy no me fijé estaba yo como muy atento a preguntar por qué giovanni no ha vuelto a grabar podcast recientemente es falta de tiempo porque entre eso y las fotos tengo el 100% del tiempo es que tampoco el podcast en las fotos ya es que es eso si es que el nuevo trabajo que tiene él no le permite grabar podcast de la misma manera que lo hacía antes y yo creo que debería contarnos algo sobre su nuevo trabajo aunque él dice que no es prudente que debe mantener algunos niveles de secreto llaman por teléfono bueno tengo que ir a contestar así que te quedo debiendo ya voy te quedo debiendo el resto del podcast cuando giovanni vuelva a bogotá va a estar de paseo va a ir a cartagena de indias por supuesto va a ir a la llanura a los llanos orientales de colombia la zona en la que colindamos con los venezolanos y somos más más parecidos los unos a los otros entre estos dos países todo eso en un próximo episodio del siglo 21 es hoy combinado con geobard y la from the streets la liga punto fm estamos conectados tengo una anécdota súper graciosa yo sé que te vas a reír mucho eso será en el próximo episodio prometido es como ya te fijas de la barba del siglo 21 y no no ¡Gracias!